Amor, acaríciame en mi cuerpo que ya mi corazón por ti está Esperando tú llegar, estoy aquí, no ocupo tenerte una vez más El que necesito más y más, necesito tu calor Ven, Mayan, no me dejes solo, mira, oh, mi bebé, baby, nunca me abandones Ven, Mayan, no me dejes solo, moriré Ven, Mayan, no me dejes solo, mira, moriré, baby, nunca me abandones Ven, Mayan, no me dejes solo, moriré Come, my love, I am feeling lonely, don't you go, baby, never leave me Come, my love, I am nightly, don't you go Come, my love, I am feeling lonely, don't you go, baby, never leave me Come, my love, I am nightly, don't you go Y si tú piensas mi pena que no te amo de cora, si tú al marcar te mejoras, tus lágrimas se evaporan Solo te quedan recuerdos, tanto los malos y buenos, pero te juro no puedo porque de celos me muero Aunque no hagan razones, tal vez mañana mejore, pero hoy ahora contemplo con los recuerdos y dolores Pero yo ahora contemplo con los recuerdos y los dolores Ven, Mayan, no me dejes solo, mira, moriré, baby, nunca me abandones Ven, Mayan, no me dejes solo, moriré Ven, Mayan, no me dejes solo, mira, moriré, baby, nunca me abandones Ven, Mayan, no me dejes solo, moriré, baby, nunca me abandones En una noche, 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 en una estrella Mientras solo bailaba, yo estaba con mi docela Le dijo que me quería, me dijo que me adoraba Pero algo no es horrible, ya que también yo la amaba Yo la amaba Yo la amaba Yo la amaba Oh, my love, I am feeling lonely Don't you go, baby, never leave me Oh, my love, I am dying for me Don't you go Oh my love, I am feeling lonely Don't you go, baby, never leave me Oh my love, I am dying for me Don't you go Solo nos hagan los días, se siente como unos años Entiendo yo tu presencia, encuentro falto y el baño Como dibujan tus huellas en las nocetas de casa Y de momento te pierdes, desapareces, ¿qué pasa? Se dan tu piedras, vivirá, ya por tu amor moriría Que yo hasta me cogería, que se volvete o podía Que yo hasta me pararía, aunque el juez me diría Lo loco que yo estaría, lo loco que yo estaría ¿De qué me vale mujer? Tener la fama que tengo y el dinero Si no te tengo yo a ti Si no te tengo yo a mi lado ¿De qué vale? Vuelve a mi Estás sufriendo por mi Yo estoy sufriendo por ti Ah, 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 ah